Encontré un estudio de estos que nos gusta platicar de la Universidad de Maryland. Una psicóloga que se llama Teresa Didonato publicó un artículo en el que explica qué tan bueno es textearse constantemente entre una pareja. Resulta, según estudio, que entre menos mensajes te envíe tu pareja, más te ama. Contrario a lo que podría pensarse, ¿no? Hay muchas explicaciones detrás de la comunicación vía... ¿Otra vez, otra vez? Ajá. Entre menos mensajes te envíe tu pareja, o sea, a lo largo del día, entre menos mensajes te envíe, más te ama. Ya ven, se los dije. Dejen de mandarme mensaje, ¿no? Ya ven. Hay muchas explicaciones, como te digo, detrás de esta comunicación vía mensajes, de acuerdo con la... Blanca Gutiérrez de Cerrín, ¿estás escuchando? Ok. ¿Ok? Si estás allá comiéndote una torta ahogada, ok. Bueno, de acuerdo con esta investigadora, Teresa Didonato, cuantos más mensajes de texto reciben las personas, más se sienten obligadas a corresponder a enviar mensajes de texto, creando un ciclo de mantenimiento de relaciones móviles. Así es como lo llama, relaciones móviles. Todo bien con esto, hasta que se convierte en un patrón de dependencia y generan más problemas de los que resuelven. En estas relaciones, que envían mensajes de texto con mayor frecuencia, tienden a sentirse más felices y las parejas también lo hacen. También es una cuestión de confianza, es lo que explica esta psicóloga. Considera que las parejas que se escriben demasiado, incluso más de lo que hablan en persona, podrían estar en problemas. Los mensajes de texto ponen cierta distancia y pueden ser espacios de relativa confianza para abordar temas complejos, molestias o tratar problemas. Desafortunadamente, es muy fácil malinterpretar las señales, por eso es mejor siempre platicarlo en persona. Entre menos mensajes intercambien las parejas y más conversaciones profundas tengan, más estables serán. Es un hecho, eso es lo que dice la psicóloga de la Universidad de Maryland, Teresa Di Donato. Dice que ya sea que una relación recién esté comenzando o bien sea una relación ya establecida, tener reglas o normas claras sobre cómo ocurrirán los mensajes de texto pueden evitar algunas de las frustraciones que la tecnología puede introducir en esta relación. Es que te voy a decir además de toda otra cosa, no sé si usted que está escuchándonos estará de acuerdo. Yo cuando escribo un mensaje de texto, lo escribo con tono, con el tono que me estoy imaginando en la mente que se lo diría a la persona. Claro, pero igual cuando te están leyendo no es lo mismo que tú quisiste decir, ¿no? Pues qué mal. Es lo que dice, se puede malinterpretar. O la otra cuestión también, que hemos tocado el tema aquí, las clásicas dos palomitas azules de WhatsApp, de, oye, tal vez estoy en una junta o estoy en algo importante y entonces me mandas un mensaje, ya lo leí, pero en ese momento no te puedo contestar porque estoy realizando alguna otra cosa y entonces la otra persona, uno, ya se enojó, dos, empieza a imaginarse, pues que igual te estás portando mal, no sé, o sea, ese tipo de cosas impersonales que hacen los mensajes de texto precisamente. Ahora sí que no lo digo yo, lo dice la ciencia. Además, ya escucharon, por piedad de Dios. ¿Estás de acuerdo? Dejen el maldito celular. Bueno.